Vamos a comenzar a desarrollar la próxima nota, Sofi, que tiene que ver con cuestiones de liderazgo, de motivación, del exitismo que muchas veces genera el deporte en líneas generales, pero el fútbol en particular como una cuestión bien arraigada a los uruguayos, desde el punto de vista popular, pero también a nuestra idiosincrasia. Se van a desarrollar un ciclo de charlas que tendrá entonces el primer mojón el jueves de la semana que viene, nada más o menos que con el maestro Oscar Washington Cavares, refiriéndose a charlas por el camino. Esto va a ser, como decíamos, el jueves a las 18.30 en el World Trade Center. Y para hablar un poco más de este proyecto, pero de lo que decíamos, de cómo a través del deporte, el fútbol, se pueden transmitir valores, pero además también trabajar en cuestiones que tienen que ver con la motivación, la superación, el liderazgo, es que hemos invitado y agradecemos mucho la presencia de Pablo Ferreira, que es psicólogo deportivo, y Daniel Valdi, exfutbolista, escritor y además amigo de la casa. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, el maestro Cavares, para generar ya un primer movimiento realmente interesante, ambicioso, siempre es grato escucharlo al maestro, pero sobre todo con una temática que tiene que ver con lo que recién decíamos, ¿no? La motivación, el liderazgo y el exitismo. Sí, se trata de los tres pilares de la charla. Obviamente esto es parte de la Fundación Celeste que dirige Daniel, que es el gerente de la Fundación Celeste y que forma parte de todo esto. Y son tres pilares fundamentales que nosotros trataremos de abordar desde el desarrollo teórico de la psicología del deporte, motivación, liderazgo y exitismo, y compararlo un poco con la práctica, lo que ha sido la práctica del maestro Cavares, ¿verdad? Entonces ahí también desmitificar mucha cosa y tratar de trasladar del deporte a la vida cotidiana todo lo que son estos conceptos. Es una de las cosas que siempre se subraya en el deporte, y me parece que esta selección es como la bandenada de todo esto, es la importancia del deporte para la construcción de una mente sana, de la conciencia colectiva, del trabajo en equipo, del esfuerzo. Imagino que dentro de esa charla se va a hacer énfasis también en todo eso. Sí, por supuesto, por supuesto, porque tiene que ver con toda una cantidad de aspectos que tienen que ver con el desarrollo personal, no solamente con el desarrollo deportivo, y que nosotros pensamos que la educación es clave en todo esto, ¿no? Entonces es dirigida también, Daniel les puede contar ahora un poco más, pero es dirigida al plano empresarial también, si bien el público en general puede adquirir las entradas, nosotros lo que intentamos básicamente es transmitir este mensaje de todo lo que se puede lograr a través de la fundación a nivel social también, ¿no? Que es importantísimo. Sí, la idea era poder armar un contenido de la fundación que la gente pudiera tener acceso a él. Aparte de mostrar la fundación y, bueno, mostrar también todas las obras que desde el 2010, que fue cuando se creó después del Mundial de Sudáfrica, viene realizando, me parecía atinado utilizar a los diferentes protagonistas de este rico proceso y poder brindar sus experiencias y sus conocimientos a la gente. Y me parecía de orden que la primera fuera del maestro, que fue el ideólogo de todo esto, fue quien presentó el proyecto y quien lo encaminó y quien transmitió sus valores a los jugadores y yo creo que al pueblo en sí. Y aparte de algo que él hace mucho énfasis, cuando él se vaya esto tiene que continuar, no puede terminarse algo tan rico porque se fue Tavares. Entonces yo creo que es un lineamiento de pensamiento, una filosofía de trabajo y de vida. Y es por eso que la primera, me parecía de orden que estuviera el maestro, junto con Scotti y Euguren y Pablo, que va a dar una presentación teórica de lo que es la psicología en el deporte, sobre todo enfocada en el proceso de Tavares. Y el moderador va a ser Facundo Ponce de León. La segunda, todavía no tiene fecha definida, pero va a ser con Godín y Lugano y va a ser en julio. Entonces es un ciclo que abrimos a través de la Fundación Celeste, mostrando los diferentes contenidos y los por qué de muchas cosas que por ahí, bueno, hoy día conocemos y vimos, pero que detrás de eso hay toda una planificación, una estrategia y una coherencia, que es como dice el maestro. Claro, de un tiempo a esta parte, el proceso de selección patió el tablero, ¿no? Patió el tablero lo que estamos acostumbrados a tener como fútbol uruguayo, como concepto de fútbol uruguayo. Fútbol vilipendiado por distintos sectores de la sociedad, ninguneado. El fútbol, hasta de desprecio, era para algunos, ¿no? Y sin embargo, a través de este proceso comenzamos a darnos cuenta, o la gran mayoría comenzamos a darse cuenta que a través del fútbol se pueden transmitir valores, se pueden generar enseñanzas. Y parece que está bueno esa herramienta, ¿no?, del fútbol o el deporte en línea general es como precisamente es una herramienta para formar, para educar, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos en la psicología del deporte que es una transferencia de aprendizaje. Nosotros lo hablamos mucho con Daniel también esto de la cantidad de valores que se transmiten, pero también lo que tiene que ver con el horario, con la puntualidad, con el respeto, con la solidaridad. La cantidad de aspectos que transmite el deporte que tiene que ver con aspectos educativos y que si nosotros siempre pensamos, ¿no?, siempre se dice por ahí, es muy repetitivo, el 1% llega al fútbol profesional. Solamente el 0,17% logra vivir de lo que genera en toda esa carrera futbolística. Ahora, si nosotros no trabajamos en los aspectos educativos de lo que es ese proceso, con la cantidad de chiquilines que pasan por el fútbol, estaríamos siendo como, digo, sería algo bastante negativo. Entonces, es muy importante lo que ha hecho el maestro también y todas las fundaciones que han trabajado con el maestro en relación a la educación, no como un plan B, sino como un plan A, porque el deportista tiene que pensarse de una manera integral, ¿verdad?, no de parcelas, lo técnico, lo táctico, lo psicológico. De hecho, contaba el maestro que la otra vez vinieron unos chicos a entrenar en las selecciones juveniles de Maldonado, y después lo llevaron a la playa y la mayoría nunca habían estado en la playa. Pasa lo mismo cuando lo llevas, por ejemplo, a un cine, a lugares así que por ahí no tienen acceso en el interior y que cuando vienen a la capital quedan maravillados y no lo pueden creer. Entonces, si habrá cosas para hacer y que la herramienta del fútbol los pueda acercar, y mismo después, ni que hablar para el que no llega, pero también para aquel que llega, el tener un bagaje de conocimiento, de cultura, después te posiciona de otra manera, cuando obtenés tu pase, te vas, te hacen entrevista, tenés compañeros de vestuario en Europa, en donde sea, ganás otro respeto, ganás otro prestigio, te escuchan más, podés hasta pelear y mejorar tu contrato, tu calidad de vida. Entonces yo creo que la educación tiene que correr en paralelo con el fútbol, pero ni que hablar, es algo que ya parece arcaico todavía estar discutiéndolo. Bueno, el llamado es para todos aquellos que quieran formar parte de esta charla o presenciar esta charla, jueves 9, 18.30 en World Trade Center. ¿Hay algún teléfono para que, por ejemplo, alguna empresa o alguna vía de comunicación para que, alguna empresa, porque estamos hablando de trabajo en equipo, estamos hablando de sinergia, estamos hablando de estrategia, de un líder que convence, que genera, que es precisamente el que lleva adelante el proyecto. Alguien que quiera, bueno, decir, bueno, me interesa que de mi empresa vayan para ahí. ¿Por dónde se pueden comunicar? Al principio se intentó porque hay una gacetilla de prensa para las empresas que dice las diferentes maneras de colaborar. Estimábamos que ahí en el World Trade Center no había necesidad por ahí de expandirlo. No fue así el caso. Así que yo creo que sí, que ahora se van a tener que comunicar con la Fundación Celeste en las diferentes redes sociales. Sí, 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 ahí puede ser, o si no, bueno, me haré cargo de eso, pero si no, en red UTS están las entradas a la venta. Y charla imperdible, entonces, ¿no?, con la posibilidad de escuchar al maestro Tavares, al Sibaguren, a Andrés Escoti, bueno, también Pablo que estará brindando sus conocimientos en el área, así que trataremos de estar ahí. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ti. Y bueno, seguiremos difundiendo cada una de estas charlas en el camino que surgen desde la Fundación Celeste. Gracias.